Durante esta pandemia, el comprar por correo, por internet, por teléfono, aumentó notablemente, no solo en México, sino en todos los países del mundo. Y claro que se compraba de todo, desde el súper, desde pedir a la tienda de la esquina y también como fueron pasando las semanas, pues las necesidades iban aumentando, había que comprar algo de ropa, había que comprar algún elemento para la casa, algún aparato electrónico, algún electrodoméstico, cosas así. Pero lo que se llevó el primer lugar en las ventas por teléfono, por internet, fueron los cosméticos. Los cosméticos y la moda, toda la ropa de vestir, fue lo que dispararon las compras por internet y por otros medios digitales. Esos fueron la mayor parte de pedidos que fortalecieron a estas firmas que dan ese servicio. Y sobre todo en América Latina se convirtió en la nueva potencia mundial del comercio electrónico, destacando el crecimiento a dos dígitos en el gasto anual del consumidor, superando a otras regiones anualizadas. América Latina en el primer lugar de compras, que desde luego aquí fue notable, ¿no? Donde quiera veíamos camionetas con los logotipos de las principales empresas que venden de todo, desde una cremita hasta lo más complicado que se nos pueda ocurrir. Ellos lo entregan a domicilio. ¿Y quién sabe qué vaya a pasar si en algún momento regresamos a la vida que teníamos antes de la pandemia? ¿Quién sabe qué vaya a pasar con estas firmas que tuvieron ese boom tan importante? Yo creo que se volvió, bueno, para mucha gente que no acostumbraba a hacer estas compras por vía internet, se volvió algo muy cómodo. Y yo creo que si regresamos a la normalidad que teníamos antes, en el sentido de que ya puedas salir, ir a una tienda, medirte la ropa o comprar los cosméticos, lo que tú requieras, mucha gente va a optar ya por el servicio de paquetería, de internet. ¿Por qué? Porque se volvió algo cómodo. De momento fue necesario por el miedo a salir o porque incluso las tiendas estaban cerradas. Pero ahorita que, más bien ahora que regresa el tiempo y tengamos las condiciones parecidas a las que teníamos antes, te apuesto que muchas personas optarán por esa facilidad, esa comodidad, para que ya no vayas a la tienda y sabes que te pueden llegar los artículos en muy buenas condiciones porque vienen muy bien envueltos, llegan a tiempo. A veces puedes hacer la compra de, ¿qué será? unos audífonos en pedirlos a las 7 y a las 8, ya las tienes en tu casa muy rápidos. Te evitas ir a un estacionamiento, te evitas estar cerca de la gente ahorita que todavía tenemos ese temor y debemos de tomar esas precauciones. Entonces, se volvió algo muy práctico. Dora. Sí, mira, mencionaste la tiendita de la esquina, que no tenía teléfono ni entrega a domicilio. Y de repente, en ese encierro, teléfono doble línea y motos para entregar a domicilio. Yo lo he vivido aquí muy de cerca. Quiere decir que esa parte de la economía se elevó. Por otro lado, las grandes tiendas que venten cosméticos modificaron mucho su publicidad. Se volvió página tras página tras página cuando nada más sacaban el artículo de moda o con cierta oferta en temporada normal. Y con esto, la publicidad fue un gancho tremendo. Y me indica que las mujeres, al haberse disparado tan grandemente la compra de esto, la mujer empezó tal vez a experimentar lo que no hacía día a día. A comprarse más sombras, a utilizar otros colores. Una salida un poco neurótica. Comprar, comprar, comprar. Pero compraron artículos que son de uso continuo, no se descomponen, no tienen ese problema. Y por ahí tal vez canalizaron mucho de esto. Y que sea en Latinoamérica también es muy sintomático o muy significativo, perdón. Porque se supone que somos una de las zonas más golpeadas en cuanto a la economía desde antes de la pandemia. Y pues mejor cosméticos que alcohol. Creo que fue una buena decisión en ese sentido. Y tal vez mientras los señores compraban otro tipo de artículos, la mujer se fue por el lado de los cosméticos para estar en casa. Porque al final del día, pues muchas se quedaron a hacer trabajo en casa. Pero valió la pena. Mario. Las flamerías en el mercado, también servicio a domicilio. Sí. Jarras fritas. Sí, algunos mercados dieron ese servicio. Una persona, tú le dabas la lista, le decías, esto lo compras con lupita, la de la fruta, y te lo daban con tus marchantes. Todo estaba organizado ya para continuar en el encierro. Gracias. 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 Gracias.